Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara y su espíritu divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla, yo veo que muchos te fallan, yo no quiero continuar Me dijo no quiero que te vayas, no quiero que miles para atrás No quiero que te sientas cobarde, mira siempre hacia adelante la meta cercana a estar Dios te está preparando para usarte, muchas cosas entregarte, lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas, muchos no han podido continuar Amar al mundo y yo por ellos vi la vida y delante de mis ojos practican la maldad Amar al mundo y yo por ellos vi la vida y delante de mis ojos practican la maldad Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando, tú no seas cobarde Diles que caminen con valor, diles que no se alegren por milagros, que se alegren si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sojenan, no es pa' que ellos se engrandezcan, esto lo haces el Señor Yo quiero un espíritu humillado, quiero hombres que me busquen con pasión Yo quiero un espíritu humillado, quiero mujeres que me busquen con pasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata, ¿para qué tanta elegancia? Yo quiero es tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan, ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho, no me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquellos sinvergüenzas, cada uno dará cuenta del talento que les di Pero tú sigue adelante, no te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande, sigue luchando tú, no seas cobarde El premio que te espera es grande, sigue luchando tú No seas cobarde Cuando el Cristo me llame a su presencia La ausencia de mi cuerpo, sé que les valore No me lloren, que nadie aquí es eterno La vida más bonita se encuentra ya con él No olviden esos momentos lindos De grandes bendiciones que dio tu regalo Sean valientes, terminen la batalla Sigan por el camino, allá los espero yo Mis hermanos, ¿por qué se ponen tristes? Es solo un hasta luego, nos volvemos a ver Cuando Cristo descienda por su iglesia y suene la trompeta Yo resucitaré Aunque tengas que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo, no me vuelvan a ver Estoy seguro que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso yo me levantaré Que mi cuerpo lo lleve en la iglesia Y cante las canciones que más cantaba yo Y le digan a todos los presentes No lloren por mi muerte, estoy con el Señor Mis hermanos y toda mi familia Y los que me querían, les quiero aconsejar Que caminen con mucha valentía En el reino de Cristo, los quiero saludar Mis hermanos, ¿por qué se ponen tristes? Y en solo un hasta luego, nos volvemos a ver Cuando Cristo descienda por su iglesia y suene la trompeta Yo resucitaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo, no me vuelvan a ver Estoy seguro que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso yo me levantaré Oh Señor, venimos a la fortaleza Por la familia Sabemos que me felicidades como me jodas Como tú eres nuestra esperanza Y como dice mal Amén a todo Cristo por mí me fortalece Que mi cuerpo los lleven a la iglesia Y canten las canciones que más cantaba yo Y le digan a todos los presentes No lloren por mi muerte, estoy con el Señor Mis hermanos y toda mi familia Y los que me querían, les quiero aconsejar Que caminen con mucha valentía En el reino de Cristo, los quiero saludar Mis hermanos, porque se ponen tristes En solo un hasta luego Nos volvemos a ver Cuando Cristo descienda por su iglesia Y suene la trompeta Yo resucitaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo No me vuelvan a ver Estoy seguro Que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso Yo me levantaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo No me vuelvan a ver Estoy seguro Que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso Yo me levantaré Cuando mi Cristo Me llame a su presencia La ausencia de mi cuerpo Sé que les va a doler No me lloren Que nadie aquí es eterno La vida más bonita Se encuentra allá con Él Nunca olviden Esos momentos lindos De grandes bendiciones Que Dios nos regaló Sean valientes Terminen la batalla Sigan por el camino No hay a los No hay a los Espero yo Mis hermanos Porque se ponen tristes Él saluda Hasta luego Nos volvemos a ver Cuando Cristo Descienda por su iglesia Y suele la trompeta Yo resucitaré Aunque tengan Que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo No me vuelvan a ver Estoy seguro Que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso Yo me levantaré Que mi cuerpo Lo lleven a la iglesia Y canten las canciones Que más cantaba yo Y le digan A todos los presentes No lloren por mi muerte Estoy con el Señor Mis hermanos Y toda mi familia Y los que me querían Les quiero aconsejar Que caminen Con mucha valentía En el reino de Cristo Los quiero saludar Mis hermanos Porque se ponen tristes Él saluda Hasta luego Nos volvemos a ver Cuando Cristo Cuando Cristo Descienda por su iglesia Y suele la trompeta Yo resucitaré Aunque tengan Que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo No me vuelvan a ver Estoy seguro Que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso Yo me levantaré Aunque tengan Aunque tengan Que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo No me vuelvan a ver Estoy seguro Que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso Yo me levantaré Yo me levantaré Yo me levantaré Cuando mi Cristo me llame a su presencia La ausencia de mi cuerpo sé que les va a doler No me lloren que nadie aquí es eterno La vida más bonita se encuentra allá con él Nunca olviden esos momentos lindos De grandes bendiciones que Dios nos regaló Sean valientes terminen la batalla Sigan por el camino allá los espero yo Mis hermanos porque se ponen tristes Es solo un hasta luego nos volvemos a ver Cuando Cristo descienda por su iglesia Y suene la trompeta yo resucitaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo no me vuelvan a ver Estoy seguro que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso yo me levantaré Y como dijo Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Que mi cuerpo lo lleven a la iglesia Y canten las canciones que más cantaba yo Y le digan a todos los presentes No lloren por mi muerte Estoy con el Señor Mis hermanos y toda mi familia Y los que me querían Les quiero aconsejar Que caminen con mucha valentía En el reino de Cristo los quiero saludar Mis hermanos porque se ponen tristes Es solo un hasta luego nos volvemos a ver Cuando Cristo descienda por su iglesia Y suene la trompeta yo resucitaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo no me vuelvan a ver Estoy seguro que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso yo me levantaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo no me vuelvan a ver Estoy seguro que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso yo me levantaré Y por un poco de tiempo no me vuelvan a ver Me llame a su presencia La ausencia de mi cuerpo Sé que les va a doler No me lloren que nadie aquí es eterno La vida más bonita se encuentra ya con él Nunca olviden esos momentos lindos De grandes bendiciones que Dios nos regaló Sean valientes terminen la batalla Sigan por el camino Sigan por el camino allá los espero yo Mis hermanos porque se ponen tristes Es solo un hasta luego Nos volvemos a ver Cuando Cristo descienda por su iglesia Y suene la trompeta yo resucitaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo no me vuelvan a ver Estoy seguro que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso yo me levantaré Y como dijo Pablo Para mí el vivir es Cristo Y el morir es ganancia Que mi cuerpo lo lleven a la iglesia Y canten las canciones que más cantaba yo Y le digan a todos los presentes No lloren por mi muerte Estoy con el Señor Mis hermanos y toda mi familia Y los que me querían Les quiero aconsejar Que caminen con mucha valentía En el reino de Cristo Los quiero saludar Mis hermanos porque se ponen tristes Es solo un hasta luego Nos volvemos a ver Cuando Cristo descienda por su iglesia Y suene la trompeta yo resucitaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo no me vuelvan a ver Estoy seguro que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso yo me levantaré Aunque tengan que dejarme en la tierra Y por un poco de tiempo no me vuelvan a ver Estoy seguro que el día de Jesucristo Con un cuerpo glorioso yo me levantaré Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Hoy me desperté en la madrugada Con un deseo inmenso de llorar Le dije a Cristo Santo que me hablara Y su Espíritu Divino me vino a consolar Le dije yo voy a tirar la toalla Yo veo que muchos te fallan Yo no quiero continuar Me dijo no quiero que te vayas No quiero que miles para atrás No quiero que te sientas cobarde Mira siempre hacia adelante La meta cercana está Dios te está preparando para usarte Muchas cosas entregarte Lo mejor te quiere dar Cantantes, pastores y evangelistas Muchos no han podido continuar Amar al mundo y yo por ellos vi la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Amar al mundo y yo por ellos vi la vida Y delante de mis ojos practican la maldad Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde Sigue luchando, tú no seas cobarde El diablo los pidió pasar a andearlos Diles que caminen con valor Diles que no se alegren por milagros Que se alegren si su nombre está en el libro de Dios Y que si los demonios se sugerdan No es pa' que ellos se engrandezcan Esto lo haces el Señor Yo quiero un espíritu humillado Quiero hombres que me busquen compasión Yo quiero un espíritu humillado Quiero mujeres que me busquen compasión Yo no quiero tu dinero, tu corbata ¿Para qué tanta elegancia? Yo quiero es tu corazón Y si has visto que otros ministros me fallan Ya no pongas la mirada en aquel que me falló No me olvides como ya muchos lo han hecho No me apartes de tu pecho por favor No te fijes en aquellos sinvergüenzas Cada uno dará cuenta del talento que les di Pero tú sigue adelante No te apartes, nunca te apartes El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde El premio que te espera es grande Sigue luchando, tú no seas cobarde